Nunca se sabe con lo que uno puede tropezar mientras pasea por la playa. Desde restos de guerra, hasta una extraña criatura alienígena. He aquí 15 cosas más extrañas encontradas en la playa. Número 15. Balas de cañón de la guerra civil. En 2019, una pareja tropezó con extrañas rocas mientras caminaba por la orilla de la playa escamosa de Carolina del Sur. Después de mirar el montón, notaron algo extraño y descubrieron que en lugar de rocas extrañas, tropezaron con balas de cañón. Tras darse cuenta de lo que habían encontrado, la pareja llamó inmediatamente a las autoridades. La zona donde se encontraron las balas de cañón fue bloqueada por los expertos en desactivación de explosivos. Las fuerzas aéreas estadounidenses también acudieron al lugar para evaluar los objetos. Tras varios momentos de tensión, las balas de cañón se consideraron seguras. Pero para evitar cualquier accidente en el futuro, las autoridades decidieron que sería mejor destruir las balas de cañón de la guerra civil. No todos los días la gente tropieza con balas redondas mientras pasea por la playa. Pero para los lugareños que viven cerca de la playa de Foley, encontrar estos objetos no es raro. Al fin y al cabo, la zona estuvo vinculada a la guerra civil y en el momento álgido de la contienda, se utilizó munición de artillería y otros explosivos cerca de la zona. A pesar de su importancia histórica, las balas de cañón antiguas pueden ser peligrosas. En 2008, un hombre de 53 años murió tras intentar restaurar una bala de cañón de 34 kilos. Varias balas redondas son explosivas y las antiguas contienen pólvora inestable. Hay una delgada línea entre la vida y la muerte cuando se manipulan estos objetos. Número 14. Miles de aves muertas. No es raro tropezar con criaturas marinas muertas mientras se camina por la orilla. ¿Pero aves? Eso es casi inaudito. Sin embargo, ha habido varios incidentes en los que se encontraron miles de aves muertas a lo largo de la playa. En 2011, personas de varias partes del mundo informaron de haber visto entre cientos y miles de aves muertas en diferentes playas. Era bastante inquietante ver miles de somormujos, aves acuáticas, patos y gaviotas muertos en la orilla. Los expertos concluyeron que la causa de las muertes masivas era el botulismo. Es una enfermedad extremadamente mortal que ataca los nervios del cuerpo. Sus síntomas incluyen dificultad para respirar y parálisis muscular, y la mayoría de las veces acaba provocando la muerte. La bacteria que causa el botulismo está en todas partes, y aunque puede infectar a las personas, los casos son extremadamente raros. Aparte de las bacterias mortales, también pueden producirse muertes masivas de aves debido a la gripe aviar. A principios de 2022, miles de aves marinas migratorias aparecieron muertas en las costas del este de Canadá. Los investigadores concluyeron que las aves murieron debido a una gripe aviar altamente patógena. Las autoridades temieron que la gripe se extendiera por toda la región. Afortunadamente, los expertos consiguieron contener y controlar las muertes relacionadas con el patógeno. Número 13. Bolas de alquitrán. En 2021, un misterioso vertido de petróleo cubrió la costa israelí y creó cientos de bolas de alquitrán tóxicas. El vertido se produjo a más de 160 kilómetros de la costa mediterránea de Israel, pero se desconocía la causa. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los gruesos glóbulos de alquitrán pusieron en peligro a miles de animales marinos y también amenazaron a los habitantes de los alrededores. La Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel llegó a afirmar que el incidente era una de las catástrofes ecológicas más graves que se habían producido en el país. Se encontraron en tierra más de 1.100 toneladas de bolas de alquitrán y más petróleo quedó en suspensión a lo largo de la costa. El petróleo suele formar una espesa mancha en la superficie del agua y cuando llega a la costa, suele conservar su forma líquida. Sin embargo, el mar agitado a lo largo de la costa de Israel hizo que se formaran bolas de alquitrán concentradas junto con el aumento de los glóbulos de petróleo. Al llegar a la costa, aumentaron las criaturas marinas muertas que consumieron accidentalmente el petróleo tóxico del agua. Los vertidos de petróleo ponen en peligro a las criaturas marinas y los animales pobres pueden experimentar una reducción de su crecimiento reproducción, deterioro o muerte. También afecta a la población humana, especialmente a la que depende de la pesca, ya que el vertido de petróleo hace que el pescado y el marisco no sean seguros para el consumo humano. Un año después del incidente, siguen apareciendo bolas de alquitrán en la costa israelí. Aún no hay pruebas concluyentes sobre qué buque fue el responsable del peor desastre ecológico de la década. Número 12. TORI japoneses. En 2011, Japón fue devastado por uno de los terremotos y tsunamis más catastróficos que jamás hayan azotado el país. Años después de la catástrofe, personas de todo el mundo siguen tropezando con los objetos que dejó tras de sí. En 2013, dos años después del trágico tsunami, los bañistas de una playa de Oregón tropezaron con una enorme pieza de madera llamada kazagi. El kazagi es madera pintada de rojo y en principio formaba parte de un tori japonés, una puerta de madera de tres partes que se encuentra a la entrada de los santuarios sintoístas. Las autoridades animaron a los lugareños a informar inmediatamente de cualquier resto que encontraran en la playa, ya que podría tratarse de restos procedentes de Japón. Poco después, se encontró un trozo de madera similar en una playa de Florencia y la comunidad local pensó que había que devolver el kazagi al lugar que le correspondía. Fue una operación dura, pero las autoridades consiguieron encontrar el lugar de procedencia del kazagi. Muchos apoyaron y financiaron el transporte de la madera sagrada y dos años después de su hallazgo en la playa de Oregón, los materiales de madera encontraron el camino de vuelta a casa. Hicieron falta miles de voluntarios, un esfuerzo compartido y casi 8.000 kilómetros de viaje por el Pacífico antes de que los dos kazagi regresaran a Japón. Muchos de los lugareños se alegraron tras recibir los kazagi. Después de todo, la puerta Tari de la que formaban parte los kazagi era una reliquia importante y sagrada en su comunidad. Se celebró una ceremonia en el barrio de la bahía de Yokohama para el kazagi y hasta el día de hoy sirve como recuerdo tanto de la esperanza como del desastre que asoló Japón. Número 11. Zapatos. En la década de 2000, comenzaron a aparecer pies humanos amputados en playas de la Columbia Británica, Canadá. El primer descubrimiento ocurrió en 2007, cuando una niña encontró un pie dentro de una zapatilla. Este hallazgo espeluznante se convirtió en el caso conocido como el caso del mar salado. A lo largo de los años, más pies fueron descubiertos, lo que desconcertó a las autoridades. Aunque inicialmente se pensó que los pies podrían pertenecer a personas que se ahogaron, el misterio persistió debido a la extraña frecuencia y el estado relativamente bien conservado de los restos. El caso se convirtió en un fenómeno mundial, generando teorías e investigaciones, pero la causa exacta de cómo los pies llegaron a las playas sigue siendo desconocida. El 26 de agosto de 2007, seis días después del primer descubrimiento, una pareja en la isla Gabriola encontró otro pie humano dentro de un Reebok. Este fue el comienzo de una serie de descubrimientos similares en las playas cercanas. Surgieron diversas especulaciones sobre la causa, desde un asesino en serie hasta teorías sobre extraterrestres o una secta. A lo largo de los años, más pies fueron hallados, alimentando el misterio. Sin embargo, después de una década, la investigación parecía estar cerca de resolverlo. Según los expertos, los pies amputados encontrados en las playas son de personas que murieron en el mar. En ocasiones, los cuerpos se descomponen de manera que solo las extremidades permanecen intactas. Los zapatos de goma o deportivos pueden hacer flotar los pies a la superficie. Por lo tanto, al ver un zapato en la playa, es prudente asegurarse de que no contenga ninguna extremidad dentro. Número 10. Aviones de la Segunda Guerra Mundial. El principal de Harleck es un avión de combate estadounidense utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, se estrelló en la orilla de una playa en Gales y ha permanecido allí desde entonces. A lo largo de las décadas, el avión ha sido testigo silencioso del paso del tiempo en la costa, convirtiéndose en un símbolo histórico de la guerra y un punto de interés para los visitantes que pasan por la playa. La ubicación exacta del avión sigue siendo desconocida para muchos, posiblemente para protegerlo. Se trata de un Kasa Lockheed P-38 Lightning con el número de serie 41-7-677 de la USAF. Este avión, que se estrelló en una playa de Gales durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, ha permanecido en su sitio desde entonces. Considerado uno de los descubrimientos más significativos asociados con la Segunda Guerra Mundial, el avión se ha convertido en un símbolo histórico y un punto de interés para visitantes que se acercan a la playa. Número 9. Vómito de ballena. Lo último que uno quiere ver después de disfrutar de las vistas panorámicas de la playa es vómito de ballena. Pero para algunos, verlo no les alegraría el día. En 2012, un niño de 8 años descubrió un extraño trozo de vómito de ballena mientras paseaba por una playa de Dorset. Al parecer, el niño cogió el objeto porque parecía una piedra interesante. Tras una rápida búsqueda en Internet, el padre del niño, Alex, descubrió rápidamente que lo que su hijo había cogido no era una piedra cualquiera, sino un objeto precioso conocido como ámbar gris. El ámbar gris es básicamente un trozo de vómito de ballena. Estos objetos son increíblemente raros y difíciles de conseguir. De hecho, se sabe que son oro flotante. Dependiendo de su tamaño, una sola pieza de ámbar gris puede llegar a costar en el mercado. El ámbar gris es una papilla intestinal de cachalote. Pero, ¿por qué es valioso exactamente el vómito de ballena? Antiguamente, este objeto se utilizaba en medicina, pero hoy su valor reside en su capacidad para fabricar perfumes. Chanel y Landbeam son algunos de los pocos fabricantes de perfumes que utilizan ámbar gris para fijar el aroma del perfume a la piel humana. Aunque se trata de vómito de ballena solidificado, el ámbar gris no huele a vómito humano. Más bien tiene un aroma entre almizclado y dulce. Sé que parece dinero fácil, pero vender ámbar gris no lo es tanto. Es ilegal utilizar ámbar gris en Estados Unidos para proteger a los cachalotes. Así que si alguna vez tropiezas con esta extraña sustancia, tu mejor suerte es venderla en el mercado francés. Aunque se trata de una sustancia preciosa, los expertos aún no están seguros de por qué o cuándo los cachalotes expulsan ámbar gris. Algunos expertos creen que los cachalotes expulsan estos objetos cuando consumen un irritante estomacal o de garganta, como, por ejemplo, un pico de calamar. Es más, aún no sabemos si este vómito de ballena sale de la boca o del lomo del cetáceo. Pero los investigadores se inclinan por lo segundo. Número 8. Harley Davidson. Los motoristas cuidan mucho de sus vehículos. Pero cuando se produce una catástrofe, no se puede hacer mucho para protegerlos. Un hombre de Japón intentó prepararse todo lo que pudo en medio del devastador terremoto y tsunami de Tohoku que asoló el país. Más de 50.000 personas perdieron la vida durante la catástrofe y más de 20 millones de toneladas de bienes y escombros fueron arrastrados al océano. Entre ellos se encuentra la apreciada moto Harley Davidson de un joven japonés. Antes de la catástrofe, estaba guardada en un contenedor. El propietario pensó que así mantendría el vehículo a salvo y así fue. El contenedor sobrevivió a lo impensable y flotó más de 6.400 kilómetros a través del Pacífico y llegó a las costas de Canadá. Un año después del tsunami, un playero de Canadá se tropezó con un gran contenedor de almacenamiento en la playa. El hombre no podía creer lo que veían sus ojos cuando vio dentro la motocicleta Harley Davidson Night Train de 2004. La moto estaba cubierta de óxido, pero seguía en buen estado teniendo en cuenta que pasó más de un año flotando por el Pacífico. El playero llamado Mark decidió recuperar el vehículo. Miró el número de bastidor de la moto y pidió a Harley Davidson que localizara al propietario original del vehículo. Resultó que el propietario era un hombre llamado Acuo Yokoyama. La empresa se ofreció a restaurar la moto para Yokoyama, pero tras una breve inspección, descubrieron que había que sustituir casi toda la moto. En su lugar, la empresa ofreció a Yokoyama una bicicleta nueva gratis. Sin embargo, Yokoyama rechazó educadamente la oferta. El hombre alegó que no le parecía bien aceptar algo tan valioso. No era el único que lo había perdido todo, familia, propiedades, posesiones, y no le parecía bien recibir un trato especial. En su lugar, pidió que su motocicleta se expusiera en el museo Harley Davidson para conmemorar todas las vidas perdidas en la tragedia de 2011. Número 7. Doritos. Frito-Lay es uno de los mayores fabricantes de chips de maíz, patatas fritas y otros aperitivos. Uno de sus aperitivos más conocidos es la popular marca Doritos. Doritos es una marca popular en todo el mundo y se vende en más de 30 países. Es un snack muy popular, así que no es raro verlo en la playa, pero sí que es raro ver un contenedor de carga lleno de Doritos en la playa. Por eso los vecinos de la playa de Frisco se sorprendieron al ver un enorme contenedor lleno hasta los topes de Doritos. Ese día, los pescadores se fueron a casa con más de 20 bolsas de Doritos en lugar de pescado. No pasó mucho tiempo hasta que la gente se enteró de la existencia del contenedor de aperitivos. Los lugareños de los alrededores fueron a la playa, cada uno con su bolsa de plástico y se sirvieron los Doritos de Rancho Frío, Nacho Queso y Nacho Picante. Muchos de los lugareños afirmaron que solo estaban ayudando con la limpieza y que no querían que la comida se desperdiciara. Las autoridades locales intentaron buscar de dónde procedía el contenedor, pero no encontraron información sobre el barco que perdió un preciado contenedor que contenía aperitivos que supuestamente iban a exportarse a otros países. Número 6. Medusa marinera del viento. Las medusas marineras del viento suelen encontrarse a la deriva, sin rumbo fijo, sobre la superficie del océano. Hay veces en que varias de ellas son arrastradas hasta la orilla, pero no es habitual ver un gran número de ellas a lo largo de la playa. Sin embargo, a veces ocurre. Los bañistas de todo el mundo se han topado alguna vez con una playa cubierta por billones de medusas marineras arrastradas por el viento. Por ejemplo, en 2014 se encontró una masa de estas medusas muertas en South Jetty Beach, California. Los expertos lo llaman una alfombra crujiente de medusas muertas. Pero créeme, puede que no sean venenosas, pero lo último que quieres hacer es caminar sobre ellas cuando están a la deriva en la superficie del océano. Estas medusas son extremadamente fascinantes. Cuando permanecen demasiado tiempo en tierra, se secan con facilidad y empiezan a tener una textura similar a la de una patata frita. Los investigadores también intentan averiguar la razón del aumento de medusas que mueren en las playas de todo el mundo. Un estudio sugiere que el calentamiento del clima es beneficioso para estas medusas. Muchas de ellas acaban muertas en las playas de todo el mundo, pero en última instancia son una de las pocas criaturas que prosperan con el cambio climático. Número 5. Huella de dinosaurio de 200 millones de años de antigüedad. En enero de 2022, unos arqueólogos anunciaron que habían realizado un asombroso descubrimiento en una playa de Gales, una huella de dinosaurio de 200 millones de años de antigüedad. Según los investigadores, las huellas fueron dejadas por un dinosaurio de gran tamaño y cuello largo de finales del periodo triásico que antaño vagaba por lo que hoy es el Reino Unido. Las huellas fueron descubiertas por primera vez por un bañista cerca de la costa de Penhart, en el sur de Gales, en 2020. El ciudadano lo comunicó al Museo de Historia Natural de Londres que no ha hecho público su hallazgo hasta hace poco. Las impresiones se dejaron en un tramo de playa de 50 metros y cada una medía un punto. En un principio se pensó que se trataba de estructuras sedimentarias comunes, pero gracias a la aguda mirada del playero, los arqueólogos determinaron que las impresiones habían sido creadas por dinosaurios que vivieron hace entre 200 y 237 millones de años. Las huellas fueron descubrimientos asombrosos, pero los arqueólogos afirmaron que es mejor dejar los fósiles conservados donde están, por miedo a causarles daños irreparables si se excavaran. Estas huellas fueron todo un descubrimiento. Han ayudado a arqueólogos e investigadores a saber más sobre los reptiles gigantes que antaño vagaban por nuestro planeta. Número 4. Un montón de patitos de goma. Los patitos de goma son juguetes de baño muy populares. Estos juguetes son tan populares que los reconocerás en todas partes. Son bonitos, llamativos y pueden flotar en el agua. Por eso, cuando un enorme contenedor de carga que contenía estos juguetes cayó al Pacífico Norte, las autoridades sabían que recuperarlos sería un enorme quebradero de cabeza. Y así fue. El incidente ocurrió en 1992 cuando un buque procedente de China que se dirigía a Estados Unidos dejó caer el contenedor. Trece años después del incidente, un periodista llamado Donovan Han decidió que quería seguir el movimiento de los patitos de goma desde la comodidad de su propia casa. Y así empezó a documentar los detalles del viaje de los patitos. Y lo tituló Moby Duck, la verdadera historia de 28.800 juguetes de baño perdidos en el mar y de los playeros, oceanógrafos, ecologistas y locos, incluido el autor, que fueron en su busca. Es un título bastante prolijo, pero describe con precisión lo que escribió. Donovan esperaba no tener que salir de casa, pero acabó teniendo que marcharse y viajar a Seattle, luego a Alaska, y finalmente, a China e incluso al Ártico. Algunos de los patitos de goma llegaron a la orilla en varias partes del mundo. Y quién sabe, puede que encuentres uno de los 28.800 juguetes de baño que se vertieron al océano en 1992. Al fin y al cabo, están hechos de un material que no se descompone fácilmente. Y hay muchas posibilidades de que permanezcan visibles durante décadas. Número 3. El gran vertido de Lego de 1997. No sé qué pasaba con los años 90 y por qué los barcos que transportaban juguetes seguían derramando su carga en el océano, pero aquí tenemos otro incidente con juguetes de esa década. El 13 de febrero de 1997, un carguero que transportaba un enorme cargamento de piezas de Lego fue golpeado por una ola monstruosa. La ola hizo que uno de los contenedores del Tokio Express se precipitara al agua, arrojando al mar más de 5 millones de piezas de Lego. Curiosamente, muchas de las piezas eran criaturas marinas. Muchos bautizaron el incidente como el gran vertido de Lego, y también se le conoce como el peor desastre medioambiental relacionado con juguetes de todos los tiempos. Imagínate millones de piezas de plástico de juguete vertidas en el océano. Además, son increíblemente pequeños y las criaturas marinas tienen muchas probabilidades de tragárselos accidentalmente. Pocos días después del gran vertido, los bañistas de las playas de Cornwalles, Inglaterra, se toparon con montones de piezas de Lego de colores, la mayoría con forma de equipo de submarinismo, ballenas, tentáculos, algas, y mucho más. Más de 25 años después, las piezas siguen llegando a la costa. Número 2. Un enorme globo ocular. ¿Qué harías si te tropezaras con este enorme globo ocular mientras paseas por la playa? Mucha gente se asustó al ver este globo ocular que un bañista recogió en una playa de Florida. El globo ocular tenía el tamaño de una pelota de softball y era bastante espeluznante verlo en persona. Al principio, hubo un piso de teorías sobre a qué criatura pertenecía el misterioso globo ocular. Desde extraterrestres hasta calamares gigantes, muchos expresaron su opinión al respecto. Por suerte, el misterio tras este misterioso ojo no duró mucho. Un solo viaje al laboratorio y los investigadores concluyeron de inmediato que el enorme ojo pertenecía a un pez espada. Número 1. Extraña criatura alienígena. Hace poco, una extraña criatura hinchada apareció en una playa de Australia. La cabeza de la criatura, o al menos lo que quedaba de ella, se parecía a la de un perro pequeño. Mientras tanto, su cuerpo hinchado parecía el de una zarigüeya o un pequeño marsupial. Ni que decir tiene que la extraña criatura sin pelo atrajo la atención de mucha gente. Cada uno tenía una idea de lo que era el animal muerto. Algunos afirmaban que era un pequeño chupacabras, el perro salvaje que chupa sangre en toda América. Algunos dicen que era un animal extinguido que resurgió una vez más. Sin embargo, nunca se puede estar demasiado seguro. Los biólogos teorizan que el animal era una zarigüeya de cola de cepillo que perdió su pelaje, mientras que los teóricos de la conspiración piensan que se trata de un extraterrestre. Te dejaré elegir a qué lado quieres creer más. Son hallazgos muy interesantes, ¿no crees? Gracias por vernos. Hasta la próxima. Alá.